Hola, bienvenidos a un nuevo video de análisis del par euro dólar para lo que será la sesión del 12 de noviembre de 2019 vamos a analizar como siempre en gráficos de 15 minutos que es lo que está pasando y vamos a empezar por ver en que condiciones estamos con las condiciones del mercado actualmente y sobre todo en cuanto a estructura muy similar a lo que comentaba en un video anterior un video en el que hablaba de ganar en trading operando a favor de la tendencia comentaba que teniendo en cuenta que la tendencia es bajista y teniendo en cuenta que este sería el último mínimo realizado por el mercado este es el penúltimo mínimo era muy factible ver un testeo por parte de la demanda o una corrección a esta zona que tenemos marcada era muy factible y es lo que está pasando actualmente ahora, ¿por qué podría ser una corrección? bueno, ¿por qué digo que puede ser una corrección? porque digamos que la acumulación que vemos en estos momentos y la intención con la cual recupera la demanda en estos momentos no la veo lo suficientemente fuerte como para que sea un giro cualquier cosa puede pasar pero no veo mucha fuerza por parte de la demanda en estos momentos como para decirle que el mercado se nos va a girar en cualquier momento el mercado puede caer un poco y empezar a coger compras en esta zona nuevamente y ahí sí irse con mucha fuerza eso puede pasar pero lo que vemos actualmente es que la fuerza por parte de los compradores no es suficiente como para hacer girar el mercado ahora, pensamos que esto es un retroceso y es un retroceso a esta zona marcamos también algunos niveles de compra interesantes que no son niveles operativos de acuerdo a la forma como yo opero ya que yo esperaba de pronto mayores proyecciones a la baja para ahí sí operar el nivel de 10.31 o buscando cierres por encima de 10.31 pero teniendo en cuenta de que el mercado después de hacer esta pequeña acumulación nos empiezan a buscar compras allí considero que este nivel de 10.31 para operarlo de acuerdo a mi forma de operar de mi estrategia no era muy conveniente de todas formas siguen siendo niveles válidos siguen siendo niveles de mercado lógicamente y vemos que de alguna manera se siguen respetando cuando el mercado empieza a realizarse por encima de 10.31 sí nos genera este retroceso un retroceso importante pero posteriormente se recupera rápidamente para ir a testear los niveles de 10.37 después de testear en los niveles de 10.37 vemos que prácticamente nos va a testear nuevamente para posteriormente impulsarse a los niveles que tenemos actualmente de 10.43 que se marcaron desde el análisis del día de ayer y vemos como el mercado los ha venido respetando ahora vemos algo importante y es que la demanda ya empieza a fallar cuando el mercado empieza a testear los 10.43 y genera este retroceso vemos como la demanda no es capaz de generar un nuevo máximo vemos que falla la demanda al momento de tratar de recuperar la zona o al momento de tratar de generar nuevos máximos tratar de superar esa última cotización en 10.43 al momento que falla ya estamos empezando a ver agotamiento por parte de la demanda estamos ante una posible distribución que nos está haciendo el mercado en esa zona en gráficos de 15 minutos así que si vamos a todos los indicios vamos a que esto puede ser un testeo a esta zona que tenemos acá vemos la poca intención por parte de la demanda y la poca acumulación que nos realiza para buscar ese retroceso y aparte de eso estamos viendo fallos por parte de la demanda y una posible distribución en gráficos de 15 minutos vemos que lo más probable es que el mercado caiga caiga a partir de este punto a donde puede caer como decía puede caer a testear nuevamente esta zona y lo más probable que es lo que yo pienso es que vaya a testear nuevamente por debajo o vaya a superar los 10.17 que es lo que puede pasar en estos momentos ahora en caso de que el mercado empiece a a cotizar por debajo de 10.17 vamos a tener algunas zonas importantes donde lo pueden rechazar vamos a tener por ejemplo los 10.15 vamos a tener los 10.03 y vamos a tener los 10.00 los 0.997 esas serían unas posibles zonas donde el mercado puede caer y puede encontrar compradores muy fácilmente pueden encontrar compras allí y generar retrocesos significativos así que ahí hay que estar muy pendientes de esos niveles y es una de las razones también por las cuales preferí no buscar ventas en esta zona así el mercado esté cayendo porque son zonas de rechazo para la oferta son claras zonas de rechazo para la oferta donde se pueden dar retrocesos importantes por esa razón es que el nivel de venta y vamos a los niveles ya ya digamos que estamos contextualizados en cuanto a lo que está pasando en el mercado actualmente y haciendo un análisis muy básico y sencillo a través de oferta y demanda ahora en cuanto a los niveles de acción de precio de venta y de compra siguen siendo los mismos niveles siguen siendo los mismos niveles que se establecieron en el análisis del día de ayer en donde tenemos que para buscar ventas vamos a buscar cierres por debajo de 0.993 cierres por debajo de 0.993 un gráfico de 15 minutos sería una señal potente para buscar ventas para empezar a buscar esas ventas y las compras cierres por encima de 10.70 en el caso de que ya veamos que empieza a presionar la demanda vamos a ver que si nos supera ese 10.70 y no empieza a regresar esos cierres vamos a poder buscar esas esas compras ya en esos niveles de 10.70 los niveles no han cambiado siguen siendo los mismos los targets siguen siendo los mismos vemos que el mercado prácticamente no se nos ha salido o no nos ha avanzado mucho en su cotización los únicos niveles que digamos se se pudieron trabajar con respecto a lo que se habló el día de ayer uno de los niveles que estaban pendientes digamos de ejecución los niveles que pronto no no tenía muy en cuenta para para hacer operativos por parte por mi parte ya que no caben en estos momentos dentro de mi estrategia que son los niveles de 10.31 y sus respectivos target así que no hay ninguna novedad las condiciones del mercado son las que acabo de exponer y las probabilidades de que caiga son altas hay que estar pendientes a ver cómo nos reacciona la oferta vamos a ver si a punto la oferta nos presiona con algo de intención teniendo en cuenta la falta de demanda y los fallos constantes de la demanda que hemos estado apreciando en las en las últimas horas así que vamos a esperar a ver cómo evoluciona el mercado los niveles no cambian y esto es como todo lo que se puede decir por ahora de lo que es el paro euro dólar en gráficos de 15 minutos bueno espero que esto les haya servido muchas gracias por su atención y hasta un próximo video y hasta un próximo video Gracias por ver el video